Tanto Luz Marina como Harry se casan y forman buenos hogares, no sin antes hacerse la promesa de no cometer los mismos errores que sus padres naturales. La obra es 100% moralizante y en ella la autora expresa toda una crítica principalmente al Estado, a los gobernantes, a la sociedad y a su célula principal, la familia, por desatender a la población más débil y desamparada, la niñez y particularmente a los niños pobres de este país. En el Papigamín se entrelazan finamente temas y situaciones particulares de la sociedad colombiana, que tristemente, casi 40 años después de la aparición de la noticia y descrita la novela, aún siguen siendo problemas convertidos en flagelos a los que los colombianos no hemos podido encontrarle solución. El desgreño administrativo, la violencia callejera, el terrorismo, la inseguridad civil, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la injusticia en la distribución de la riqueza nacional, la indiferencia por la educación de los pobres, el narcotráfico y otros, todos ellos afectando de una u otra forma a la niñez. La misma autora en su prólogo expone cómo, abro comillas, el hombre ciego y sordo a los mandatos de Dios ha tardado en comprender que el niño educado es el árbol que genera la fuerza del bien. Más, al ser ultrajado y envilecido, se convierte en el ariete destructor de la soberanía y grandeza de la patria. Se convierte en el combustible infernal de la guerra, en una palabra, en la bomba atómica de estragos incalculables y en el portador del terrorismo apocalíptico que hoy aniquila a la humanidad. El papigamín es un clamor al todopoderoso por la angustiosa agonía del pueblo colombiano. Para la posteridad es un mensaje de paz, de amor y de esperanza. Pero la producción en prosa de la autora no se agota en la novela. De su autoría quedaron muchos textos, ensayos principalmente, algunos de los cuales por parte de una rigurosa recopilación desaparecieron con el tiempo. Otros fueron presentados por la maestra en eventos académicos nacionales e internacionales. Sin embargo, es posible mencionar, por ejemplo, a Acuarelas del Chocó, que contiene ensayos y otros escritos sobre el negro en América, en el Chocó, y ante todo sobre el negro chocuano y todo su acervo cultural. Acuarelas del Chocó es un verdadero compendio de chocuanidad en donde además de datos estadísticos, geográficos e históricos, se plasma la evolución cultural, social, política y económica del hombre chocuano, destacando sus aportes al desarrollo del país, su folclore, su literatura y otros interesantes aspectos. De esta obra me atrevo a decir que aún sin haber sido publicada, al menos con su nombre, ha sido el trabajo más conocido de Teresa Martínez de Varela. Ella, en busca de la posibilidad de una publicación, se la dio a conocer desde amigos investigadores del folclore, pasando por editores que le prometían colaborarle, hasta funcionarios de instituciones gubernamentales, quienes luego de leerlo y comprender la magnitud de la obra, abro comillas, se apropiaban de las partes que más les convenían y lo que no, simplemente lo desaparecían. Cierro. Las más de diez cartas de recibido del material y su estudio para publicación, así lo hacen constatar. La misma Teresa referirse a su obra, lo hacen los siguientes términos, abro comillas, acuarelas del Chocó, tiene tema histórico folclórico, ha sido el panjoger de los folcloristas que hablan del Chocó, tiene más de medio siglo de andar de la Seca a la Meca por falta de patrocinio. Es un documental histórico, político y administrativo desde la conquista, durante y después de la esclavitud. Trata de la transformación de la cultura africana por el fenómeno del euroafricanismo que implantó en los esclavos la cultura occidental. Mucho del dolor de la escritora y el recelo de su familia para permitir el acceso a los documentos que aún conservan, nace precisamente la decepción por el abuso sufrido al perder parte importante de su trabajo de investigación. El suelo prólogo de la obra es un gusto al intelecto y un honor a la raza negra, si de raza aún se puede hablar. Este es una parte. Atrato de mis amores pa' navegar en canoa, con mi negrita en el rancho y mi palanca en la proa. Esta romántica popla es un niño a la libertad. Venía cantándolo el joven pacundino Chalá mientras viajaba por el majestuoso Atrato. Su cuerpo de fornido boga es un receptor del vestido tropical, por ello resisten los ardores del sol canicular que huyen con mayor intensidad en estos momentos en que domina la fuerza del más caudaloso de los ríos de Colombia. Atrato, descubierto por el conquistador Vasco Núñez de Balboa en 1511, río de la trata, donde fueron feriados sus mayores, donde sintieron el acervo y trágico dolor de la cruenta conquista, donde los estismas del tatuaje eran marca de esclavitud. En ese río, donde sufrieron los vejámenes del trasplante vil impuesto por el comercio humano realizado por los europeos y en asocio especialmente con la tribu africana de los nupes. Fue en el siglo XV cuando el aventurero y navegante portugués Antonio González dobló el cabo Bojador y llegó hasta las costas de Guinea, 58 años antes del descubrimiento de América, e hizo en sus expediciones miles de prisioneros los que vendió como esclavos en Lisboa y Sevilla. Cabe anotar que llegó primero que Bartolomé Díaz y Vasco de Gama al continente negro. La diáspora africana, así las cosas, años más tarde los hijos del Congo, río que tomó su nombre del monarca de ese país, Guni Congo, señor del pueblo, descubierto y explorado en gran parte por Livingston. Desde allí, los hijos de Khan, signados por un destino cruel y plaza y asiago llegaron al nuevo mundo, a este panorama extraño bajo los rigores de la angustia y de esperanzas truncas. Y muy lejos quedó África, con su rango faraónico, esfumado con prestigio de Vintius, Sungai y demás emperadores negros convertidos en leyendas y su nueva patria, las hermosas riberas del atrato chocuano, tan exuberante como los del níger y el chap, les brindaron cariño, alimento y hospitalidad. Por estos hechos históricos nació Chocó. El protagonista de la obra acuarela de Chocó, el joven pacundino Chalá, activo e inteligente, espécimen singular de una raza humillada, es un nativo libre como el viento y puede cantar sus aires autóctonos mezclados de alegría y de color ancestral. ¡Gracias!